suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú ¡Hola Seboscures! ¿Qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando de la victoria de Barça por dos goles a cero contra la Real Sociedad en Montjuic donde lo mejor obviamente fue el resultado y recuperar la segunda plaza de la Liga que nos da el acceso directo a la Supercopa de España partido nefasto del Barcelona donde lo mejor en mi opinión fue el MVP, nuestro crack canterano Alamín Jamal y Rafinha el brasileño que cuajó también un buen partido Lewandowski de pena, está claro que está en declive y Ferran Torres el amigo de Xavi pues peor que él Pedri más de lo mismo, la eterna promesa, mal partido del canario que en mi opinión el Barça lo tiene que vender en verano pero sin duda la imagen del partido ha sido esta ver a Vito Roque, otro partido más, injustamente del banquillo Xavi lo sigue maltratando y lo sigue humillando de una manera vergonzosa yo de verdad me pregunto para qué cojones le convoca para qué le convoca si no lo pone en el campo para maltratarlo, para humillarlo, para reírse de él por eso le convoca si al final no lo pone, pone a su amigo Ferran que no es capaz de marcar un gol ni a Ararco Ibis o a su otro amigo el tronco de Sergi Roberto que todavía vive del partido de la animatoria del 2015 o del 2016 contra el PSG en fin yo me quiero calmar para que no me bloquee en este vídeo vamos una parte en mi reacción del partido de pena Xavi vamos a por ello seguimos igual tío igual, igual, igual y no hay responsabilidades nadie asume la responsabilidad nadie asume la responsabilidad aquí no admite ni el copón tío no se va nadie no se va nadie todo sigue igual el entrenador sigue igual el director deportivo sigue igual el presidente sigue igual el vicepresidente sigue igual todos siguen igual todos siguen igual con el ceroplete esto del Madrid no pasa tío esto del Madrid no pasa con Florentino no pasa esto y me duele decirlo pero es la puta verdad con Florentino no pasa esto si esto hubiera pasado del Madrid muchos estuvieran ya en la puta calle muchos, muchos pero nosotros todos sigue igual siguen igual todos en el mismo puesto que vergüenza que vergüenza de club tío somos un meme de club nos hemos vuelto un puto meme tío es la verdad y hay que decirlo así ya no puedo más es que ya no puedo más y lo digo así de claro y alto buena tío buena gol vamos gol de la min del mejor del mejor del equipo 16 años vamos gol vamos vamos buena Rafinha buena si hacemos caja contigo en verano vamos buena gol uy bien 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 buen partido de Rafinha tío vamos 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 hay que marcar segundo hay que marcar segundo para asegurar la victoria vamos vamos qué disparo de Rafinha hostia qué ocasión han fallado la real sociedad tío menos mal qué jugador hay que marcar segundo ya y asegurar la victoria nada Pedri nada cero patatero la eterna promesa seguimos esperando a Pedri seguimos esperando a Pedri a ver cuándo la va a romper 2030 la va a romper qué vergüenza saca a Lewandowski que no ha hecho ni una mierda y mete a su amigo Ferran y el pobre Vitor Roque marginado marginado y maltratado qué puta vergüenza tío qué vergüenza nada Ferran que va a marcar no marca ni queriendo no marca ni queriendo el tronco de Ferran ese ni queriendo marca es una vergüenza viene de rebote no es penalti no es penalti tío qué va a hacer el jugador va a cortar la mano no es penalti no lo es no lo es porque estos antes estos penaltitos antes no se daban al Barça qué curioso que ahora que ahora sí que dan al Barça porque ya está la liga ganada por el Madrid y para mí no es penalti no es penalti para mí no es penalti porque es que viene de rebote a ver a esta sí a esta sí a esta sí esta sí hombre claro ahora sí ahora sí la segunda sí sí la primera claro 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 no no es que no han enseñado la primera la primera es penalti eso sí pero la segunda no ahora sí es penalti penalti gol bien bien lo merece Rafinha tío buen partido Rafinha buen partido Rafinha vamos ya está ahora sí bueno menos mal tío menos mal menos mal vamos 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 pero seguimos sin jugar vamos y una mierda vamos vamos y Ferran nada Ferran de de adorno de adorno Ferran de adorno y el pobre Vitor Roque vamos en el banquillo ni un minuto ni un minuto final del partido victoria del Barça por dos goles a cero que recupera la segunda plaza de la liga en mi opinión partido malo del Barcelona la Real Sociedad ha perdido como 3-4 ocasiones clarísimas es decir y si no hubiera tocado otro equipo con nivel cuando se hubiera metido 3 o 4 en la primera parte MVP Lamine Jamal y buen partido de Rafinha lo malo y lo negativo del partido sigue el maltrato y la marginación de Xavi al pobre chaval Vitor Roque Lewandowski ha jugado un muy mal partido lo saca ya en la segunda parte y mete a su amigo Ferran que no ha hecho ni el huevo y el pobre chaval pues no ha jugado ni un minuto una puta vergüenza total esto ha sido todo por hoy amigos culés muchas gracias y nos vemos en mi próximo vídeo vamos ya seamos con el temazo principal bombazo de última hora se confirma la venganza de Tigrinio una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que André Curi representante de Vitor Roque está a un paso de cerrar el fichaje de Tigrinio por uno de los mayores enemigos del Barcelona es el club que más ha fastidiado al Barcelona en los últimos años se trata de nada más y nada menos atención que del Paris Saint Germain la misma fuente afirma que el PSG está a punto de cerrar el fichaje de Vitor Roque por una cifra que rondaría los 30 millones de euros es decir que el Barça le va a perder dinero a petición de Luis Enrique que quiere que Tigrinio forme parte de su nuevo proyecto para la próxima temporada confirmando de esta manera la venganza de Vitor Roque y la mierda de operación que ha hecho el Barça con su fichaje estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos curés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos adiós vamos a ver